¡Hey, hola a todos! Bienvenidos a mi canal Hueveando. Por favor no te vayas porque a continuación veremos 6 Patricio Estrella captados en cámara. Patricio es una estrella de mar de color rosa con un enfoque relajado y a veces un poco despistado. Aunque no siempre entiende las cosas rápidamente, siempre está dispuesto a ayudar a su amigo Bob Esponja en sus travesuras y aventuras en el fondo del mar, en la ciudad submarina llamada Fondo de Bikini. A menudo sus ocurrencias cómicas y su personalidad despreocupada añaden un toque divertido a la serie. Número 1. En esta ocasión tenemos a una cuenta de TikTok que nos pareció muy curiosa, pues en los vídeos que subió podemos ver cómo éste logró captar a muchos personajes de series animadas en la vida real. Entre estos vídeos y uno de los más terroríficos que nos llamó la atención fue este vídeo, en el cual podemos ver cómo de una pared sale el mismísimo Patricio Estrella. Número 2. Una vez más tenemos aquí a nuestro amigo Aldo's World TV, que para esta ocasión se encuentra reaccionando a un capítulo prohibido de Bob Esponja a altas horas de la noche. Mientras nuestro amigo reacciona a este espeluznante episodio, empieza a sospechar que alguien está en su casa y lo podemos ver un poco nervioso, así que decide ir a investigar y lo que encontraría sería algo muy perturbador. Número 3. El joven que ves en pantalla nos cuenta como un sujeto el cual se hace llamar Patricio. Lo contactó por una de sus redes sociales. Según este hombre lo aceptó por curiosidad, pues él pensaba que se trataba de una broma de teléfono como cualquier otra. Pero luego de hablar un poco con este extraño sujeto que se hace llamar Patricio, le dice que irá hasta su casa para visitarlo. Realmente muy aterrador. Número 4. Ahora tenemos a este youtuber que nos muestra como en su departamento están pasando cosas paranormales. Lo primero que nos cuenta es que todas estas cosas empezaron a ocurrir cuando trajo a su casa un raro muñeco de Patricio Estrella. Luego nos muestra el departamento y de un momento a otro vemos como en una puerta se encontraba el muñeco maldito, que era así como lo llamaban todas las personas que lograron verlo, realmente muy perturbador. 5. El joven que ves en pantalla se proponía pasar unas vacaciones tranquilamente y sin problemas, pero cuando este decide meterse a una laguna que estaba cerca de ese lugar, siente una extraña presencia dentro del agua, míralo tú mismo con tus propios ojos. 6. Estos dos amigos se encontraban divirtiéndose cuando de pronto se dan cuenta de que su televisión se encontraba prendida, y cuando deciden ir a ver se encuentran con una imagen muy aterradora de Calamardo y una nota la cual tenía escrito un número telefónico. Al conversar por mensaje con el sujeto que aseguraba conocer a Patricio y Bob, este le dice que irá a su casa. ¡Hey hola a todos! Yo otra vez. Antes que te vayas por favor mira mis otros videos. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!